Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nueva emisión de Dominio 3D con un programa excelente para el día de hoy. Vamos a hablar de moldes impresos en 3D. Vamos a hablar también, para los que recién se inician, Marcelo Pereira, desde Eslovenia, minicurso de hardware, partes de la impresora 3D. Así que empezamos ya mismo con una nueva emisión. Dominio 3D comienza de esta manera. Bueno, estamos en comunicación con Danilo Pizzolito, él está en la ciudad de Rosario, otro entusiasta de la impresión 3D que nos va a comentar justamente a qué área, porque la impresión 3D creo que ya se va especializando, ¿no? Se dedica. ¿Qué tal, Danilo? Gracias por este contacto. ¿Qué tal, chicos? Gracias a ustedes, gracias por la invitación y por la oportunidad de presentarme y contarles un poco qué es esto que hago con impresión 3D. Bien, contanos primero de qué área venís, cómo llegás a la impresión 3D, para conocer un poco, digamos, justamente tus antecedentes, ¿no? Bien. ¿De dónde venís? Bien, bien, bien. Bueno, yo soy ingeniero mecánico, ¿sí? Cuando era estudiante, hace ya unos cuantos años, arranqué como hobby en todo esto que es la impresión 3D. Creo que todos sabemos que es algo totalmente cautivante, que no te deja salir. La verdad es que mientras cursaba los últimos años de la carrera, yo ya laburaba, fui desarrollando algunas cositas impresas en 3D para aplicaciones en algunos trabajos, algunos pedidos, digamos, algunos pequeños desarrollos, cuando me recibo, tomo la decisión de renunciar a donde estaba laburando, dedicarme de lleno, digamos, a armar mi propio estudio de ingeniería, ¿sí? Y bueno, obviamente, con este enfoque de lo que es la manufactura adictiva, la impresión 3D, era una de las principales cosas que yo quería aplicar, principalmente todo lo que es este tipo de tecnologías, aplicada a darle soluciones a la industria. Entonces, la verdad es que así fue como comencé, hace ya varios años, y bueno, acá estamos. La realidad es que encontré unas cuantas aplicaciones más que interesantes para la industria, para aplicar impresión 3D, y bueno, soy, digamos, me gusta mucho siempre predicar esto de que la impresión 3D, si bien está buenísima para hacer lo que a uno le interese, y eso es una de las grandes cosas que tiene esta flexibilidad, esta tecnología, también sirve para hacer cosas muy, pero muy funcionales, muy, pero muy útiles, y que sin duda es, representa en muchos casos reducciones de tiempo, reducciones de costos, a la industria creo que se puede beneficiar muchísimo más de lo que lo hace hoy en día con la impresión 3D. Así que bueno, eso es un poco como comencé, como jovista, creo que lo sigo siendo, porque esto para mí sigue siendo una pasión, me sigo considerando parte de la comunidad maker, más allá de que es mi herramienta de trabajo y algo que hago todos los días por obligación, justamente por tratarse de algo laboral, pero bueno, no abandono ese espíritu maker, ese espíritu entusiasta, digamos, de todas estas tecnologías. ¿Y para dónde te llevó la impresión 3D en este momento? Bueno, mirá, yo en este momento, por suerte, pudimos, notamos un crecimiento muy grande en el estudio, si bien hay parte de los trabajos que hacemos que no tienen mucho que ver con impresión 3D, sino más bien con lo que se conoce comúnmente como ingeniería dura, todo lo que es diseño, desarrollo, fabricación de máquinas, de equipos, de mejoras y demás, que cuando puedo meter un bocadito de impresión 3D para ver un prototipo a escala, para ver algo, lo hago, eso es algo que me gusta mucho combinarlo por ahí con cosas que en sí no tienen que ver con impresión 3D, pero más allá de eso, también gran parte de lo que hago tiene que ver con justamente una de las ramas que se beneficia de esto, que es la fabricación de modelos para fundición, por ejemplo, digamos, es una de las grandes aplicaciones de la impresión 3D en la cual la industria se beneficia mucho, y bueno, la realidad es que por suerte el estudio ha crecido mucho, hoy ya nos encontramos en una oficina que estamos estrenando, hace apenas dos meses que estamos acá, junto a la gente de LGS, también de acá de Rosario, en realidad estamos funcionando todos como una sola empresa, un equipo en conjunto, en el cual yo tiene la parte comercial, yo estoy en la parte de ingeniería, desarrollo y demás, así que estamos, la verdad, muy contentos, muy contentos con el nuevo. Contame un caso práctico, ejemplo de lo que ustedes hacen, ¿para qué sirve, cómo se hace? Bueno, a ver, ejemplo, vamos a seguir por la rama de los modelos para fundición que es esto que te vengo mencionando. Históricamente los procesos de fundición en arena, digamos, con moldeo en arena, es un proceso industrial de manufactura que existe hace miles de años, hace muchísimo tiempo, que se generan piezas fundiendo una materia prima y vertiéndola en algo que es básicamente un molde, y ese molde, para darle la forma que uno necesita, necesita lo que se conoce comúnmente como modelo para fundición, que es una representación de la pieza que nosotros queremos obtener, pero hecha en algún otro material con el que, justamente con esa pieza, nosotros hacemos una impronta en la arena y generamos una abertura, un hueco con las dimensiones exactas para que después al verter el material fundido, cuando solidifica tenemos la pieza en otro material metálico, generalmente. La fabricación de esos modelos para fundición siempre fue un proceso muy, muy artesanal, muy artesanal, los dos materiales más comunes siempre fueron la madera o en los últimos años el aluminio, el aluminio se trabaja por mecanizado CNC, la madera se trabaja por mecanizado y tiene una enorme parte de trabajo manual que es artesanal, y la fabricación de esos modelos es algo muy costoso, muy laborioso y que lleva mucho tiempo, meses, fabricar un modelo para fundición bien hecho lleva meses, realmente, con los métodos tradicionales. Contando con una herramienta como las impresoras 3D y obviamente conociendo sus limitaciones, los materiales que podemos manejar, los materiales que no podemos manejar, y sobre todo con ese tinte automatizado que tiene, si bien claramente son equipos que requieren cierta supervisión, las precisiones dimensionales que se obtienen y demás, y los tiempos también son bastante previsibles, la experiencia que tengo en estos años que vengo trabajando con este tipo de casos es que se bajan muchísimo los costos, se bajan muchísimo los tiempos en la fabricación de justamente este tipo de modelos. Tengo acá algún ejemplo para mostrarte, por ejemplo, este soco-troco que nosotros vemos acá, es en realidad una parte de cuatro, estos son cuatro bloques como estos que van unidos uno con otro, pegados, sellados, tienen acá algunos pines para encastre, que luego también se hacen impresos y demás. En definitiva, esto termina siendo un bicho que mide casi un metro de dimensión máxima, digamos, y que justamente después se va a utilizar para hacer una impronta en arena, con todo el cálculo dimensional que esto requiere, o los materiales se contraen cuando se enfrían, entonces esto tiene calculada la contracción del acero que se va a fundir después, digamos, toda una parte de ingeniería que también me encargo de hacer, lo cual hace que esto sea doblemente interesante para mí, digamos, más allá de la impresión. Y en definitiva lo que vamos a hacer es después poder replicar este bicho que yo tengo acá, que como digo, esto es solo uno de los pedazos, pero poder replicarlo en un material de altísima resistencia, un acero especial, en el caso de esta pieza, un acero que se llama 8620, el que se va a utilizar. Y bueno, si no fuera por la impresión 3D, esto sería un proceso que costaría muchísimo más, hablo de la fabricación del modelito, costaría muchísimo más y tardaría muchísimo más. Es una pieza difícil de elaborar, y dentro de todo, por ahí, esto que ven acá es algo bastante anguloso, sencillo, es sencillo. Tengo un ejemplo, si quieren, después para mostrarles o para mandarles de piezas que son tornillos sin fin, con piezas muy, pero muy, con geometrías, perdón, muy, muy complicadas, que realmente harían que el trabajo manual llevara meses, muchos, muchos meses, y esto, bueno, en cuestión de días, semanas, como mucho, ya podemos tener un buen ensamble de piezas listas para fundir. ¿En qué material se imprimen? Mirá, me gusta usar PETG, la verdad es que uso mucho el PETG para hacer este tipo de modelos de fundición, si bien no son piezas que vayan a estar solicitadas, esto lo único que tiene que bancarse es la compactación de la arena, como que lo sumergen en la arena y lo compactan, lo apisonan bien para que después, al retirarlo, quede perfectamente lisa toda la superficie, digamos, alrededor del modelo. Pero esa leve compactación y un poco de temperatura que suele haber en los ambientes donde están las fundiciones, hacen que el PETG sea el material que yo elijo para hacer este tipo de piezas. Por el tamaño, por el volumen que tiene, estos son impresiones que a veces superan las 100 horas de impresión continua, evito usar materiales como ABS, como nylon, digamos, trato de no utilizarlo justamente porque sé que hay mucho más riesgo de que algo falle y perdemos tiempo y perdemos material. Y en el caso del PETG, ya hay modelos que hace años que se vienen utilizando de forma periódica y están intactos, sin ningún tipo de signo de deterioro, así que más que probado hasta ahora funciona muy bien. Bien. Contame cómo es el paso a paso. Primero imprimís el molde, como el que mostraste recién. Sí. ¿Sí? Sí. En realidad, a ver... Sí, decime, perdón. Digo, después, ¿cómo sigue eso? ¿Cuál es el segundo paso? Ya lo tengo. Hasta llegar al producto final, ¿no? Mirá, voy a arrancar un poco antes de la impresión. Yo voy a arrancar con la especificación que necesita, por ejemplo, el cliente. El cliente me viene con un plano y me dice, yo necesito esta pieza final, lista para montar en mi equipo, lista para montar en mi máquina. En base a ese plano se hace toda la parte de cálculo de lo que son sobremateriales, porque esto muchas veces, una vez que termina de fundirse, se mecanizan ciertas caras que son importantes. La fundición es un proceso que la pieza no sale con una terminación muy buena, digamos, una de las limitaciones que tienen. Tienen que tener, digamos, un acabado medio poroso, irregular, entonces, caras que son importantes, se sabe que se mecanizan, ahí siempre hay que dejar sobrematerial, porque vamos a tener que comer un poco para el mecanizado. Entonces, en sí, en base al diseño que el cliente necesita final para colocar en la máquina, yo hago cálculo de sobremateriales, cálculo de contracciones, veo los ángulos de desmolde, esto es importante que cuando uno lo coloca, después lo pueda remover sin romper toda la arena, por lo general suelen tener alguna especie de conicidad las piezas en algunas orientaciones para evitar justamente eso. Entonces, del diseño del plano final de la pieza, se pasa al diseño del modelo para fundición, después muchas veces, como en el caso de esta pieza, pasa por una etapa intermedia que es, bueno, ahora lo tengo que imprimir en el volumen de impresión que tengo disponible, ¿sí? Entonces, cortarlo muchas veces y diseñar la forma de después poder encastrarlo, pegarlo, armarlo, una vez que ya tenemos eso, digamos, todos los STL listos para imprimir, se imprimen, pieza por pieza, generalmente trato de que todas las piezas que van hermanadas se impriman en la misma máquina para evitar cualquier inconveniente a la hora del ensamblaje, ¿sí? Y una vez que ya tengo todas las piezas impresas, los pines para unión y demás, se pega, yo uso un adhesivo que es un cianocrilato industrial, digamos, la base de lo que tiene la gotita, pero que tiene una consistencia bastante más, más pegajosa y con más poder de llenado de espacios entre capas, la gotita es tan líquida que si no tenés un contacto perfecto no pega, esto hace volumen y pega y sella muy bien, una vez que está terminada la etapa de pegado, se sella, se sella con plástico, utiliza un soldador de plástico para sellar bien las uniones, dejar lo más lisas posible, y ahí la pieza va a la fundición, se hace el molde usando el modelo de arena, se funde, se espera que se solidifique, se retira la pieza, se hacen los mecanizados que sean necesarios en las caras que ya habíamos calculado que necesitaban ser mecanizadas, y en sí, bueno, cada pieza después tiene un tratamiento especial, hay algunas que tienen tratamientos térmicos, para entender el proceso, una vez que tenés tu molde, o sea, eso genera después, o sea, el material final no toma contacto con el molde que vos imprimiste. No, no, para nada, el molde se usa únicamente para generar, el modelo en realidad, este modelo impreso genera el molde, el molde es de arena, en esa arena o después vertes el acero fundido. Claro. Así que, eso también. Al no tomar contacto nunca con el material, es como que casi que no se degrada, digamos, por eso... Tal cual, tal cual. La única, como decía, la única solicitación que puede tener es la compactación de la arena, y un poco de temperatura que hay en el ambiente de la fundición, imagínate un lugar, como si fuera un ambiente ahí medio metalúrgico. Cuando mencionás la arena, cuando mencionás la arena, para el que no está en tema y por ahí quiera entender, es como hacíamos los moldecitos en la playa con el vasito que, digamos, y después llenar, o sea, es arena, arena que forma un recipiente con cierta forma, que es la que le da el... lo que acabás de imprimir, y ahí metes el... Exacto, es... Cuando hablamos de arena, no es arena de playa, no es arena de arenero, ni de construcción, es una arena especial, más fina, es arena, se llama arena de fundición, no deja de ser una especie de arenilla, un poco más controlado en su tamaño de... O sea, el molde es en arena. Claro, el molde... Es arena, ¿cómo queda dura, digamos? Queda dura, queda dura, queda dura porque se utilizan algunos aditivos que se ponen al momento de generar ese moldeo que cuando solidifica, y además por la compactación que tiene, gana bastante rigidez y queda dura como para asegurar que cuando nosotros vertemos el metal líquido no se desmorone. Volviendo al ejemplo del vasito de arena, digamos, de la playa, vos imaginate lo mismo, pero a la inversa, porque vos acá estás haciendo el negativo de la pieza en realidad. Claro, vos haces... Si vos quisieras generar un vasito metálico, vos haces la abertura que tiene forma de vasito. El vasito hueco, ¿sí? El vasito hueco, sí. ¿Y este molde de arena después se puede usar una sola vez? El molde de arena se usa una sola vez, porque si se hace una vez, se vierte el acero fundido y para recuperar la pieza hay que romper toda esa arena que se desmorona. Pero después tenés el modelo, volvés a armar el molde... Pero tenés el modelo, pero tenés el modelo que dura mucho, como te decía, hay algunos que los vienen usándose bastante tiempo y dura mucho y, bueno, replicás el molde, lo volvés a hacer desde cero, pero la arena es reutilizable, así que en ese caso no pasa nada. No es que vos decís, bueno, hay que tener un montón de arena nueva, es como bastante renovable el proceso, una vez que ya tenés el molde, perdón, el modelo bien hecho, digamos. Bien. Bueno, me parece genial, bueno, obviamente, ya para vos, la impresión 3D es imprescindible para esto, no te imaginás, volviendo a los viejos modelos de madera, digamos, ya está, es otra etapa esto. Sí, sí, ni hablar, ni hablar, creo que es, sí, es otra etapa, es una de las pequeñas... Superó lo otro, digamos. Superó, superó, superó en costos, superó en tiempo, superó... ¿Y lo contás una limitación en tamaño o siempre pensás, bueno, de última, lo hago en partes, lo voy pegando, ensamblando, digo... Es una limitación, yo creo que la impresión 3D, como la conocemos hoy, una de las limitaciones que tiene es justamente el volumen de impresión máximo, normal, estándar de las máquinas que uno más o menos maneja, pero bueno, digamos, por suerte, la clientela que yo me hice en este tiempo, todos son de un palo de una industria en las cuales no... Hasta ahora no necesité algo tan grande. Mucho más grande, claro, entonces, dentro de todo, la vengo llevando bien por ese lado. Bien. Sé que el tamaño de piezas que pueden necesitar está bastante acotado para que yo lo pueda imprimir. El día que se necesite imprimir algo muchísimo más grande, será cuestión de sentarme a diseñar una máquina mucho más grande y ahí tendremos un doble desafío, diseñar una impresora 3D gigantesca para poder imprimir un modelo gigante. ¿Tenés idea, más o menos, para un modelo como el que tenías ahí, si lo tuvieras que fabricar de manera tradicional, más allá del tiempo, que seguramente es muchísimo más, el tema del costo? Digo... A ver, te puedo decir... Déjame pensar un poco, déjame pensar un poco. Un modelo como esto que nosotros vemos acá, impreso en 3D, te hablo final a la empresa que lo necesita, al modelo para poder aplicarlo, le sale 5 veces menos, 5 veces menos, o sea, la quinta parte de lo que le saldría fabricarlo en madera y ni hablar si lo quisiera fabricar en aluminio, que es más cara todavía que la madera. Así que, en costo estamos 5 veces menos. Quizá una pieza como esto que podemos ver acá, que puede llegar a tener un costo para la industria de alrededor de 60.000 pesos hecho en madera con el proceso tradicional, puede llegar a rozar los 300.000 pesos. Y aparte, el tiempo. Y en tiempos, la reducción es de aproximadamente el 50%. 50%. Ahí también, muchas veces la industria creo que apremia más el tiempo que el costo. Sí, tal cual. Creo que cuando yo me siento muchas veces con clientes, con los que ya tengo confianza y demás, a ver un poco todo lo que venimos trabajando, ellos siempre hacen en increíble la reducción de costo, perdón, increíble la reducción de tiempo que tuvimos. La reducción de costo está buenísima. Pero acá, nuestros clientes a nosotros nos apuran. a ellos les resulta mucho más importante que uno le rompa récords temporales y no récords de costos. Pero bueno, obviamente, que también es un factor no menor. Definitiva, creo que es un plus importante que encima de reducir tanto los tiempos se puedan reducir tanto los costos. Es súper interesante. O sea, que el que se dedica a fabricar moldes si no se adapta se va a quedar sin clientes porque... Sí, en sí ya son pocos, hay muy poca gente. Los que quedaron del sistema tradicional, digo. Sí, para que te den una idea, hay una empresa grande que se dedica a fabricar modelos para fundición en Rosario y ya me han contactado para ver en qué les podíamos dar una mano, digamos, para ciertos laburos que les llegan y son los tradicionales estos, son los que usan madera y aluminio y mecanizado y... Pero bueno, yo creo que es cuestión de tiempo para que ellos también migren a esta tecnología y bienvenido sea, yo antes que ingeniero fui maker, entonces la realidad es que me gusta mucho difundir todo esto y no es algo que yo me quiero guardar para mini, para explotación propia, porque sé que cuando realmente se conozca la versatilidad que tiene esto, va a haber mercado para mucha gente para poder realmente explotarlo, así que bienvenido sea. Bien, bueno, Danilo, muchísimas gracias por la explicación, siempre acá en Dominio 3 aprendemos mucho y hoy aprendimos con vos, así que muchas gracias. Buenísimo, gracias a ustedes, la verdad que gracias por la oportunidad nuevamente, soy fanático del programa, así que es un gusto para mí poder estar participando esta vez, me tocó desde este lado de la pantalla, así que está buenísimo, te agradezco mucho a vos y a toda la gente del equipo. Muchas gracias. A ustedes. ¿Querés alojar tu página web? ¿Potenciar tu negocio? ¿Crear un sitio de forma simple y profesional? En Latin Cloud tenemos las mejores opciones para vos. Latin Cloud Entra en latincloud.com y enterate Latin Cloud Conectamos Latinoamérica Cutter Craft Impresoras 3D Producción nacional con calidad de punta mundial Potencia tu desarrollo Búscanos en Google Cutter Craft Grilon 3 Filamentos para impresión 3D de NTH Grilon Expertos en el rubro plástico desde 1951 Desarrollando desde 2014 la más amplia gama de materiales, colores y texturas para Argentina y el mundo Seguinos en nuestra web y redes sociales Grilonizate En ProSoft vas a encontrar calidad y variedad en racks tipo mural o pie compatibles con métrica Eti estándar internacional de 19 pulgadas y norma ROS ProSoft 011 3220 7134 www.pro-mediosoft.com.ar Bueno, hoy estamos con Marcelo Pereira que nos va a dar un mini curso para todos los que están empezando que no conocen las partes de la impresora distintos tipos de impresora comenzamos de esta manera adelante Hola Claudio vamos a ver en el día de hoy lo que son las piezas principales de una impresora 3D y vamos a comenzar explicándole a la gente que entre los tipos de impresoras se encuentran las Core XI las Delta y las más conocidas o utilizadas actualmente las Cartesianas vamos a ver ahora una Core XI que es una máquina un modelo llamado Craftbot 3XL vamos a hacer un homing y vamos a notar que los cabezales se posicionan pero también se mueve la mesa ascendente en Z cuando quiere comenzar a imprimir en contraposición a lo que sería una máquina tipo cartesiana que se mueve en eje en I la mesa ahora lo vamos a ver acá estamos viendo una máquina cartesiana y observamos esto es una Nikubi Mega S observamos cómo se mueve el eje I cómo se mueve la mesa y el eje X hacia un lado y hacia el otro el eje Z que tiene en este modelo de máquina doble motor esto es una máquina que está basada en la conocida o reconocida Prusa MK3 ahora vamos a pasar a una máquina tipo Delta vamos a hacer un homing prestenle atención a esta pantallita de color porque esta pantalla ahora la voy a mostrar es una pantalla táctil vamos a hacer un homing y van a ver que la máquina tipo Delta a través de tres motores trabaja solamente con movimiento de tres ejes y la mesa la mesa es fija completamente fija esto está totalmente fijado a la máquina ahora vamos a mostrar lo que son los distintos componentes que conforman una impresora 3D vamos a comenzar mostrando una pieza principal y súper importante que sería la fuente de alimentación la fuente de alimentación se compone básicamente de distintas piezas que transforman la entrada que uno obtiene a través del enchufe de 220 volt o 110 volt según el país donde uno viva directamente la transforma en una tensión de salida de 12 o de 24 volt esta fuente que corresponde a la Ender 3 Ender 3 Pro es una fuente Minweb de muy buena calidad y si nosotros vemos acá tenemos la L de línea que es el vivo de 220 volt de alterna en la N de neutro la tierra después tenemos varios dos bornes negativos el borne de alimentación positivo acá tenemos una salida de 24 volt de corriente continua acá el modelo indica que es de 24 las impresoras 3D usan 12 volt o 24 volt después la fuente se encarga de distribuir esto sería entonces lo que envía la alimentación a las distintas partes de la impresora todo esto se distribuye a través de una placa madre Mainboard o placa principal acá tenemos como ejemplo una placa que es utilizada en lo que sería la impresora Artillery X1 en lo que sería la Delta que vimos recién que es una FL Zoom también la utiliza la Artillery Genius bueno es una placa bastante clásica marca Maker Base modelo MKL Gen L MKS Gen L esta máquina esta placa tiene conexión para poder manejar una pantalla táctil o una pantalla del estilo de las que tiene la Ender 3 si bien que sería una pantalla de estas que se maneja con la ruedita al no tener la fuente no la puedo mostrar en marcha pero bueno es una pantalla monocromática esta pantalla es comandada por la placa madre en la Ender 3 particularmente tiene una placa propia de Creality lo importante de esta placa madre sería indicar que controla cada uno de los motores controla también la temperatura de la cama caliente la temperatura del hotend controla los finales de carrera etc ahora vamos a mostrar cada una de las piezas acá podemos ver que tenemos una doble entrada esto controla los dos motores de un extrusor o sea si uno quisiera una máquina con doble extrusor como la que vimos recién la Core XI que tenía dos cabezales podríamos controlarlos después tenemos lo que sería el comando del motor del eje Z del eje Y y del eje X después tenemos conexión de ventiladores bueno entrada alimentación salida de los tiristores estos que lo que hacen manejan la potencia de la cama caliente y de lo que es el comando de temperatura y acá tenemos una parte muy importante que sería la entrada USB que sumado a este cable de conexión que les voy a mostrar que viene siempre con la impresora o con la placa cuando uno lo compra nos permite hacer algo súper importante que sería a través del USB de la PC ingresarle a nuestras impresoras a este microprocesador que está acá nos permite ingresar lo que sería el sistema operativo como si fuera el Windows en nuestras PC o cualquier otro sistema operativo que se llama firmware el firmware básicamente es un programa que indica cuáles son las funciones que tiene que realizar esta placa madre no vamos a entrar en tecnicismo porque es un tema bastante extenso es un tema digamos como para hablarlo con más profundidad lo de las placas madre ahora les voy a mostrar otra placa bastante conocida también de 8 bits esa placa no había comentado es de 8 bits y hay un modelo que viene de 32 bits acá vamos a mostrar esta Rams 1.4 una placa bastante bastante reconocida y estos son los famosos paso a paso Steepers Pololu se le dice de varias maneras pero no dejan de ser más que un driver de control de los motores muchas veces escuchamos que dice no driver silencioso TMC el driver que sí que hace ruido que quiere decir que hay controladores de motores paso a paso que ahora les voy a mostrar de qué se trata que tienen la característica de ser más silenciosos en sus movimientos y hacen que la impresora sea bastante bastante menos ruidosa por ejemplo la Ender 3 tiene un paso tiene los paso a paso con este mismo chip que es una 4988 después están los famosos TMC que son los silenciosos que es el que trae por ejemplo la artillería X1 o la Genius y esta máquina esta esta placa permite poder cambiarlos hay placas que no que ya vienen soldados directamente acá y si se quema alguno bueno lo tiene que hacer un técnico esto serían las placas y hasta acá y los paso a paso no vamos a entrar mucho más en detalle porque ya nos meteríamos en terreno complicado recién hablamos del paso a paso que es lo que controla el paso a paso ni más ni menos que los motores motor tipo NEMA 17 es un motor este es un motor stepping que es decir motor paso a paso que está controlado por justamente la placa madre para que trabaje a una cantidad de pasos que hace conjuntamente con otras piezas lograr con el movimiento llegar a la posición que se requiera ok acá tenemos un acople flexible que permite si nosotros prestamos atención yo acá estoy girando el buje y ahora se los voy a mostrar en la máquina que es pero al girar el motor al girar el motor lo que va a hacer va a cambiar de posición este buje y esto por ejemplo es utilizado en el eje Z de la mayoría de las máquinas acá vamos a ver montado como este motor que modifica la altura del eje Z nos permite trasladar lo que sería el eje X que es este nos permite trasladar en altura la Ender 3 particularmente tiene un solo motor en el eje Z pero por una cuestión de fabricación de características de fabricación pero muchas máquinas traen como la que vimos recién la Nikubic trae doble motor en eje Z mismo lo que sería la Net A8 lo que sería la Prusa ya sea su formato clono original pero Ender decidió ponerle un solo motor y en realidad al tener un hot en tan livianito porque si nos ponemos a ver es súper liviano ahora les explico el motivo no hace falta teniendo bien calibrado como la otra vez vimos en el otro programa el tema las rueditas y todo eso vamos a poder lograr tener un trabajo de buena calidad sin necesidad de tener un doble motor también hay un sistema de guías que utilizan como por ejemplo recién habíamos visto la Nikubic si bien no con este mismo sistema de rodamiento que es un sistema de guías lineal con bolillas recirculantes y nosotros podemos llegar a ver voy a tratar de darle el ángulo se verían como unas bolillitas adentro que no hacen más que permitir que este rodamiento vaya suave y fluido esto es otro sistema de movimiento acá en la Ender 3 vamos a ver que el sistema de movimiento son las rueditas de POM como les mostré la otra vez que se regulaban que van montadas sobre un perfil V-slot o V-slot a través de un motor que mueve una correa dentada igual a esta que les voy a mostrar es una correa dentada y este motor paso a paso a través de la placa madre según lo que le indique va a ser el movimiento del eje I o sea va a ser que vaya y venga la mesa a la posición que le indique el G-code ¿cómo ingresa el G-code? bien el G-code va a ingresar a la máquina de dos maneras a través del cable USB desde la computadora podría ser desde Cura por ejemplo o desde algún otro programa como mostramos por el puerto este de la placa o también si bien esta placa pertenece a la Nikubic acá tenemos la entrada para la tarjeta SD la tarjeta SD se coloca con el G-code que me va a generar el Slicer o el programa como por ejemplo dijimos el Cura y esto le va a mandar la información para que el motherboard o la placa madre permita hacer llegar la función del G-code de los parámetros que nosotros cargamos esta es la placa como les había mostrado hace unos minutos es una placa táctil que trabaja en conjunto con la placa madre esta que si uno ve es de la misma marca son las dos MKS una es MKS GNL la otra es MKS TFT32 Maker Base es la marca entonces estas dos placas trabajan conjuntamente y por ejemplo una máquina que las utiliza aparte de la FLZOOM sería la Artilleria X1 y Genius utilizan esta placa esta placa es una placa bastante utilizada en distintas máquinas como por ejemplo puede ser una Nikubic Delta o puede ser también una Hitech tipo Prusa I3 bueno es una placa bastante común es una placa que se utiliza hace mucho tiempo de 8 bits como les comenté se utilizaba habitualmente en lo que eran pequeños CNC equipos de CNC para corte de madera o corte de materiales entonces este engranajecito montado al motor como vimos recién en el eje I en el eje I de la Ender 3 hace que el movimiento se traslade a la correa dentada dándonos una gran precisión en el traslado de los ejes hasta ahora vimos casi todas las partes principales de la máquina vimos la fuente vimos motores ahora vamos a ver lo que hace que ingrese el filamento que sería el extrusor junto con el J la otra vez estuvimos viendo en detalle el de la Ender 3 ahora vamos a ver el del Artillery que es un sistema de extrusión directa esto es un un clon de volcano de un titanaero con un nozzle que es un nozzle que es bastante largo esto sería el bloque térmico acá dentro tiene lo que sería la resistencia de calentamiento y acá no se llega a apreciar pero esto que viene acá sería el termistor que es el que toma la temperatura e indica la temperatura que tiene este bloque y por lo tanto podemos saber a qué temperatura está el pico que va a fundir el material que ingresa al filamento se compone de no muchas piezas bueno esto es una placa de ingreso que diseñó Artillery acá tiene una conexión para VL Touch que no es más que un sensor para poder nivelar la cama nos ayuda a nivelar la cama está muy de moda ya lo vamos a ver en algún otro programa esto es simplemente una conexión de ingreso pero si es importante y es afín a todas las máquinas el motor que va a hacer que se mueva esto se llama directo porque el motor directamente hace que se mueva lo que sería el ingreso del filamento yo acá les voy a mostrar con un pedacito de filamento como esto hace que ingrese por acá uno pone el filamento y esto al mover va haciendo que el filamento pase a través del hotend y del nozzle y vaya sacando o extruyendo el material a la salida del pico hay dos modelos que son los habitualmente utilizados que es el bowden que sería este sistema que tiene el extrusor la parte mecánica o de motorización por un lado y a través de una manguerita o un tubito de conexión que habitualmente se le dice teflon ptf es el material este es un capricor o simil capricor hace que el filamento ingrese de la misma manera como ingresó acá pero de forma indirecta esto se llama bowden cual es la ventaja del bowden la ventaja es que hace que la parte del extrusor del perdón del hotend si está bien que el extrusor no sume peso esto es mucho más pesado que esto no sume peso al sistema o al eje X y permite como por ejemplo lo bien aprovechó Creality utilizar un solo motor en el eje Z como un ejemplo hay gente que le gusta más este sistema hay gente que le gusta más el directo la ventaja del sistema de destrucción directa es que por ejemplo si vamos a trabajar con materiales flexibles es mucho más fácil de controlar porque al ser directo las retracciones que vamos a utilizar en todo tipo de material siempre son más cortas les voy a decir una realidad esta máquina trabaja con una con una retracción entre 1,5 1,7 hasta 2 milímetros por segundo y lo que es un sistema Bowden un promedio de 5 a 6.5 milímetros o sea que hay una gran diferencia pero bueno como siempre digo a cada cual le va a gustar un sistema diferente con respecto a lo que son las partes internas de un Hotend si bien ya la otra vez lo mostramos en la limpieza de toda la parte del nozzle de la Ender 3 les voy a mostrar acá como trabaja esto es de una Anicubic es el bloque calentador el nozzle propiamente dicho o pico de extrusión un disipador que lo único que hace es permitir que el flujo del viento del cooler mantenga una temperatura estable y acá vemos el mismo tubito que sería para un sistema Bowden acá vamos a ver también dos componentes que van asociados a esto y uno es el cartucho calentador o resistencia calentadora que va acá adentro y después tiene un agujerito que sería este de acá en el cual va esta piecita no es exactamente esta pero bueno va esta piecita que es el termistor que no hace más que indicarle la temperatura en la cual está todo el sistema a la placa madre como recién mencionamos tenemos también dos tipos de ventiladores principalmente en lo que serían la parte de extrusión uno es el ventilador de capa perdón este es el ventilador del del extrusor esto es lo que ventilaría por ejemplo esto es un ventilador de 40 milímetros por 10 que en la máquina en la Ender 3 sería este que se encuentra acá si lo vemos es este ventilador que se encuentra acá y después de este lado tenemos el ventilador de capa el ventilador de capa que es como una especie de turbinita con una salida que se los voy a mostrar acá sería este ventiladorcito según la máquina puede ser de 12 o 24 volt es un ventilador que tiene una salida y es como una turbinita esto lo que hace va enfriando la capa a medida que la máquina va trabajando va el ventilador este va enfriando la capa para que no se deforme cuando pasa nuevamente el noce sobre todo en piezas chiquititas arranca es muy importante según el tipo de materiales que utilizamos saber regular porque por ejemplo si vamos a utilizar ABS no conviene usar el ventilador de capa si vamos a utilizar lo que sería un PETG hay que ponerla un 30% no mucho más que eso porque si no enfría demasiado rápido y hace que no se adhiera bien una capa con otra otro componente y ya con esto iríamos prácticamente terminando lo que sería la revisión de componentes de una impresora 3D en cuanto a la electrónica serían los sensores de final de carrera o pueden ser que estén como cero que sería el caso este sería el caso de esta máquina cuando llega a cero indica a la placa de que la posición está al mínimo y como mostramos en la en la máquina Delta trabajan en la posición máxima o sea trabajan arriba de todo trabajan invertidos pero siempre cumplen la misma función esta misma pieza que no deja de ser un switch de contacto nada más que eso también se utiliza habitualmente y no siempre pero habitualmente se utiliza en una pieza que yo ahora les voy a mostrar esto es una pieza genérica no viene en ninguna máquina se compra como para adaptar y es un sensor de filamento si nosotros miramos ahí vemos que cuando ingresa el filamento actúa este switch pone en posición cerrado tiene tres contactos normal abierto normal cerrado y común entonces vemos que actúa ahora está todo desarmado entonces le cuesta un poquito pero una vez que el filamento si yo veo hago pasar el filamento cuando el filamento se termina avisa a la placa madre que no tenemos más filamento de esto hay que configurarlo en firma cuando no viene original y para la impresión hace una pausa en la impresión y por lo general hace un aviso sonoro estas son las aplicaciones que tienen básicamente después no tenemos mucho más que la estructura esta máquina está hecha con V-slot tenemos una estructura acá de 40-40 de distintos formatos según la fuerza que tengan que ejercer un portabobina y básicamente esta sería toda la máquina acá está alojada la placa madre de la Ender 3 que sería parecida a esta pero es propiedad de Creality tenemos la pantalla tenemos la cama caliente que tiene también el mismo sistema pero en vez de tener un calentador de cartucho tiene una resistencia plana que va debajo y también un termistor después el motor de I tenemos el motor de Z el motor de X y no mucho más así que sería esta la explicación de cada uno de los componentes de una impresora 3D espero que haya sido claro sé que es algo un poco técnico pero intenté ser lo más específico y simple posible gracias Claudio por este tiempo hasta pronto Cutter Craft Impresoras 3D Producción nacional con calidad de punta mundial Potencia tu desarrollo Búscanos en Google Cutter Craft Grilon 3 Filamentos para impresión 3D de NTH Grilon Expertos en el rubro plástico desde 1951 Desarrollando desde 2014 la más amplia gama de materiales colores y texturas para Argentina y el mundo Seguinos en nuestra web y redes sociales Grilonizate En ProSoft vas a encontrar calidad y variedad en racks tipo mural o pie compatibles con métrica ETI estándar internacional de 19 pulgadas y norma ROS ProSoft 011-3220-7134 www.pro-mediosoft.com.ar Muchísimas gracias por habernos acompañado Gracias a todos los que estuvieron a esta hora con nosotros Recuerden que Dominio 3D se emite todos los viernes a las 4 de la tarde como estreno en nuestro canal de YouTube de 4 a 5 y en un buen ratito estamos comenzando la emisión habitual de Dominio Digital el otro programa que venimos haciendo desde el siglo pasado Nos encontramos en 10 minutos o en 7 días Chau Chau